Estamos de acto conmemorativo en homenaje a los muchachos y van a recibir 8, son 8 los distinguidos que van a cumplir más de 25 años de servicio. Realmente es un oficio bastante duro, ¿no? Sí, es un oficio que nadie lo quiere, muy poca gente lo quiere realizar, por eso es noable, loable la tarea que realizan los chicos, ¿no es cierto? Día a día, como te comentaba antes de la cámara, que 360 días se trabaja acá, día, sábado y domingo, llueve, no llueve, con calor y sol se trabaja. Actualmente, ¿cuánta gente conforma el equipo, más o menos? El plantel de recolección es de 210, el plantel de higiene urbana aproximadamente llega a más de 400 personas que trabajan acá. Bien, y por supuesto, a partir de mañana todo vuelve a la normalidad, ¿no? Es así, ¿no? Quería recalcar que el servicio es municipal, que no se presta, sí, en el caso de los privados que están en el centro, sí se presta el servicio y, bueno, retomamos mañana temprano a primera hora y retomamos con el servicio. ¡Gracias! ¡Gracias!